Bueno, la bola al centro del campo y se reinicia en este momento el partido después del gol del equipo Zapote. Coge el arquero. Estamos en la recocha del Barbie Ortiz este miércoles 8 de noviembre de 2023. Así se juega fútbol en la barriga de Siloé. Este miércoles 8 de noviembre de 2023. Cinco, veinticuatro minutos de la tarde. Contragolpe los zapotes. Reyes con la ola. Al marco, al marco, se lo comen. Avanzaban los zapotes y pierden esa oportunidad. Pero había pitado, parece que fuera el lugar. Estamos desde el Pascualito, acá en el barrio El Lido. Límites con el barrio Siloé. Hoy, miércoles 8 de noviembre de 2023. Amenaza con lluvia en las próximas horas. El día muy caliente. La cancha está en perfecto estado. Fuerte viento que azota la barrio de Siloé. Los vientos que vienen de la cordillera occidental, vienen del pasillo colombiano. Y que refrescan la humanidad de los caleños y especialmente de los siloéños. Las aguas del g relentless. Las aguas del g ¡Gracias!